¡Porque la pérgola! Bueno, nosotros estrenamos la obra presencialmente en GAM, poco antes de la pandemia, y después hicimos esta grabación, precisamente porque veíamos que por la pandemia iba a ser difícil movilizarnos. Entonces se grabó la obra con el fin de distribuirla de esta manera, digitalmente. Excelente, me gustó mucho. Aunque, bueno, yo conozco las canciones de la Pérgola de las Flores, de verdad es un gran acierto para llegar a más público. Ay, me lo canté todo. Me lo canté todo. Preciosa, preciosa, cada vez que la veo. Esta Pérgola de las Flores la vi cuando yo tenía 16 años. Y ahora tengo 74, pero maravillada. Espectacular. Me gusta mucho porque es un gran actor. Yo tengo la gracia de conocerlo ya en Santiago cuando he ido y he podido estar en otras obras con él. Me encanta, sobre todo ahora esta nueva, que cambiaron la forma, actualizaron la obra. Maravilloso, realmente espectacular. Parece que mientras más la veo, más hermosa la encuentro. ¿Sí? ¿Cuántas veces la ha visto? Oye, innumerables veces. Desde cuando era niñita, mi mamá me llevó al teatro. Y a mí no me gustaba, pero como esto es tan hermosa y entretiene tanto, y conoce tiempos de atrás uno. El estupendo teatro tiene buen sonido, todo, así que uno escucha todo perfectamente a donde se siente. A los jóvenes, si les interesa el teatro, que sigan, que sigan su impulso, porque es una linda profesión, una linda carrera. Hay que tener disciplina, perseverancia, pero se llega, se llega bien. ¡Gracias!